Fue realmente muy impactante ver a Paulo Dybala llorando prácticamente a mares cuando lo reemplazaron y cuando terminó su participación de siete temporadas en la I.V. Ayer terminó como local, hubo su último partido en casa y miren el rostro del cordobés surgido en las inferiores de instituto. No podía con su estado de ánimo, no podía controlar la emoción, lo tuvo que acompañar Leonardo Bonucci para saludar a la curva hacia Puchero y todo. Míralo Paulo, siete temporadas en la I.V. Y el aplauso, las banderas argentinas y el reconocimiento. Se va libre, probablemente firme con el rival de toda la vida de la Juventus, el Inter, Oriana Sabatini, su pareja, ahí en el palco, las máximas autoridades de la Vecchia Signora. La verdad que creo que ni siquiera el mismo Paulo se imaginaba que iba a recibir esta despedida. Con todo el estadio de pie aplaudiéndolo, le ha regalado mucho a la Juventus, muchos títulos, una final de UEFA Champions League, muchas pinceladas, muchos goles bonitos. La demostración del talento que lamentablemente para él y para la selección argentina no pudo todavía explotar con la camiseta albiceleste, pero nadie duda de la calidad de Paulo Dybala, que había jugado antes en el Palermo y después pasó siete temporadas en la Juventus. Abro un pequeño paréntesis hablando de la Juventus. Es oficial y se va a confirmar en las próximas horas. Ángel Di María va a jugar en Turín, va a jugar en la Juve a partir de la próxima temporada. ¡Gracias!